Bienvenido a Chilean Slang Explained, un podcast que te ayudará a entender mejor a tus amigos chilenos. Y ahora, aquí está tu host, Marco Fierro. Así que, si te interesa este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal. En este episodio voy a hablar de una palabra que es muy común para insultar. To insult. What was it? Well, let's find out in this new episode of Chilean Slang Explained. ¡Vamos, weón! Para presentar esta palabra, vas a escuchar el fragmento de una entrevista en la calle. Acá, un periodista, journalist, entrevista a una señora en la calle sobre los problemas en su población. Problems in her neighborhood. And she talks about one of the problematic neighbors who is a drug dealer. Traficante. And she uses the insult we'll analyze today. Ready? Let's listen. Escuchemos. ¿Sabes lo que le pasa? Que siéntese traficante. Con todo respeto. Traficante concha su madre y esa maraca. Traficante concha su madre. Es el insulto. Concha su madre. Concha su madre is a word that you use to insult a person. It's the equivalent in Chilean Spanish of motherfucker. ¿De dónde viene esta palabra? Where does this word come from? Esta palabra es la combinación de concha, literally, shell. But concha en Chile is the informal word for vagina. So, concha, shell, ande, of, su, his, madre, madre, literally means shell of his mother. Concha su madre. Concha su madre, then, is shell of his mother. And that's how Chilean say motherfucker. Know that if you want to address the insult to the person in front of you, it would be concha tu madre, shell of your mother. So, concha tu madre, so, concha tu madre, they're really insulting you, but concha su madre insulting somebody else. Let's listen once again. Ya, ¿sabes lo que le pasa? Que siempre ese traficante, con todo respeto, traficante concha su madre y esa maraca. Entonces, ahí tienes la explicación de concha su madre. Be careful with concha su madre. This is a word that tú vas a usar cuando estás muy enojado con una persona. Así que, cuidadito. And that's all for today. Thanks for listening to Chilean Slang Explained. If you enjoyed this podcast, don't forget to subscribe and recommend it to your friends. And if you want me to explain any specific Chilean Slang word, send me a message on social media or my email. You can find all my contact information in the episode description. Que estés bien. Nos vemos. Chao, chao.